Vamos a ver causas de la hipertensión pulmonar secundaria. La hipertensión pulmonar secundaria puede ser o porque el paciente tenga hipoxia crónica, hipoxia crónica como son los pacientes que tienen EPOC, o sea enfermedad pulmonar obstrucita crónica, o los pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial, enfermedad pulmonar intersticial, o los pacientes que tienen aumento del volumen, aumento del volumen en la circulación pulmonar, la circulación pulmonar, como son los pacientes que tienen defectos congénitos cardíacos, defectos congénitos cardíacos, o por ejemplo que el paciente tenga embolismo pulmonar, y en el video anterior vimos que es el embolismo pulmonar, recorrentemente embolismo pulmonar, recorrente. Ya en el video anterior vimos porque por ejemplo el aumento del volumen en la circulación pulmonar, pues hace que el paciente tenga hipertensión pulmonar y pues esto va a ser por aumento de la presión en el corazón izquierdo, o sea defectos congénitos cardíacos que nos aumentan la presión en el corazón izquierdo, o sea lo vimos en el video anterior. Entonces causas de hipertensión pulmonar secundaria son hipoxia crónica, ya sea por EPOC, o enfermedad pulmonar intersticial, o que el paciente tenga aumento del volumen en la circulación pulmonar, como son los pacientes con defectos congénitos cardíacos, o que el paciente tenga embolismo pulmonar recurrente. Nos vemos en el siguiente video.